¿Qué busca Alcatel en Campus Party? Buscamos dos cosas. En primer lugar, lo que queremos es compartir con todos los campuseros nuestras innovaciones, como el coche conectado. Y en segundo lugar, darles la oportunidad con una plataforma abierta que desarrolle toda su creatividad y todas sus ideas. Porque yo estoy convencido que lo que salga de aquí va a ser las comunicaciones del futuro. Hoy estamos inventando nuestro futuro en telecomunicaciones. Y no va a inventarse en empresas como la nuestra, no. Se va a inventar a base de que gente innovadora, como los campuseros, desarrollen sus ideas poniéndoles plataformas para que lo hagan.